De Salitec ha revolucionado la purificación de agua, simplificando el proceso de la ósmosis inversa. Para aclarar, repasaremos dos procesos típicos de purificación de agua, la filtración convencional y la ósmosis inversa. La filtración convencional utiliza una barrera física, semejante a una malla, para bloquear las partículas no deseables y permitir el flujo del agua. Con el tiempo, las partículas se acumulan y se obstruye el filtro, requiriendo limpieza o reemplace. Si la ósmosis inversa opera de esta manera, se atascaría en segundos. La ósmosis inversa utiliza el flujo tangencial a lo largo de las membranas para barrer las partículas antes que éstas puedan acumularse. Según fluye el agua de alimentación a lo largo de las membranas, impulsa el agua purificada, resultando en un residuo que es más concentrado y que se mueve más lentamente. En el mejor de los casos, solo se recupera un 50% del agua. La recuperación puede ser incrementada a un 75% añadiendole una segunda etapa de ósmosis inversa. La segunda etapa recupera la mitad del agua rechazada por la primera etapa. Añadiendo etapas adicionales, puede incrementar la recuperación. En cambio, estos tipos de sistemas multietapas sufren de sensibilidad operacional, dado a su inhabilidad de balancear los caudales entre las membranas. Esto limita la tasa de recuperación y acelera el atascamiento de las membranas, incluyendo ensuciamiento de las membranas cabecera e incrustaciones de las membranas en el punto más extremo, causando el paro del sistema para limpiar o reemplazar las membranas. Además, cualquier variedad en el agua de alimentación empeora la inestabilidad y el atascamiento. Los sistemas patentados de ósmosis inversa en circuito cerrado de Desalitec combinan la eficiencia de la filtración convencional y el flujo tangencial necesarios para las membranas de ósmosis inversa. Ellos constantemente purifican el agua de alimentación y periódicamente purgan el residuo concentrado antes que el atascamiento de las membranas pueda ocurrir, garantizando una tasa de recuperación máxima de hasta un 98% y mayor fiabilidad del sistema. Controlando el flujo, el número de ciclos y la variación de presión y la concentración antes de cada purga, son excepcionalmente resistentes al atascamiento, desde el ensuciamiento e incrustación hasta el crecimiento biológico y además requieren menos energía. Bienvenidos a la ósmosis inversa del siglo XXI. ¡Gracias!